Ahora vamos con la mujer, aquí dice Aparentemente no Y no te quedas conmigo Dice Oh no Dice Oh no Y si tú supieras que no Y no te quedas conmigo Dice Oh no Oh no No sufriendo ¡Eh! 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 Dice Aparentemente no Y no te quedas conmigo Dice Oh no Oh no Oh no Y si tú supieras que no Y no te quedas conmigo ¡Eh! 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 ¡Oh no Oh no Oh, nena, tu padre no me quiere con tu flor, nena Pueblo mucho que te quiero, mami Oh, nena, ella no sabe lo que siento, mami Oh, nena, tú no puedes tener Es sobre el barrio, no tengo importancia Para mí me sobra la alegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, te lo olvido, no tengo gracia Si tú quieres, yo te voy a llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Dice, los ganchos se siente bien Dame cariño, te puedo llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Dice, los mujeres Las mujeres Dice, oh, nena, yo te quiero conmigo Dice, oh, nena, tú eres un monstruo Oh, nena, yo te quiero conmigo Dice, oh, nena, tú eres un monstruo Dice, y si no se volvieras, quiero Mami, te quiero conmigo Dice, oh, nena, tú eres un monstruo Dice, oh, nena, tú eres un monstruo Dice, oh, nena, tú eres un monstruo Y yo sé que tú también She got the body, you can look to kill But I see it, baby, baby, baby Perdóname la que viví en dos Y cuando yo me acerco a tu mundo Me diré que te vas a hacer eso Si tú me quieres, déjame la boca Y se te va aparentemente yo Y no te quiero conmigo Dice, oh no, oh no Y si tú me quieres, déjame la boca Dice, oh no, oh no Dice, oh no Dice, oh, dice, y dice Stop, stop, páramé la pista Stop, stop, páramé la pista Stop, stop, páramé la pista La gente no ve yo Caja las manos para arriba Fue la mesa y dice Ay, salla mano si tú fuma marihuana Salma la minacito, chaval Ay, sal la mano si tú fuma marihuana Salma la minacito, me 1975 Hacha la mano si te gusta chingar Hacha la mano ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dice así rápidamente Te la Gigi, te la gueto Ahora Dice así Suelta el mago 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 Ay, 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 ay Ay, ay, yeah I don't miss those Yo no sé lo que tú tienes Es algo grande Que me saca de concentración Amiga, qué soltura Yo no me tortura Yo no sé lo que tú tienes Es algo grande Que me saca de concentración Amiga, qué soltura Yo no me tortura El baile está grande Demasiado grande Bátalo, Tony, bátalo, Caster Me la pasaría así Viéndote caminao Con esa bahía Aprendao De que de ese mago Mami Aprendao Yo ni el loco Suelta el mago Aprendao De que de ese mago Mami Aprendao Yo ni el loco De que de ese mago Y yo no sé lo que tú tienes Es algo grande Que me saca de concentración Amiga, qué soltura Cómo me tortura Y yo no sé lo que tú tienes De que de ese mago Es algo grande Que me saca de concentración Amiga, qué soltura Para arriba Todo el mundo ¡Vámonos! 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 No me 확 coil And my not De ese mago No me acero De que necesite mi mal Conzal na ¿Anyway Yeah No! Let me show Yo te recibo Você me lo oe Te lo accumulate ¡Vámonos! Ay Ey seiner Erg Quiero que lo que te pare Siempre Quiero, quiero, quiero Que tú Paradis Yo quiero, 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 que tú comienzas a moverte Tengo quiero, quiero, quiero que te parecte Tengo quiero, quiero, quiero que tú comienzas a moverte Y dice así, dice así Un nombre de los clásicos, ya lo que te digo Entonces sabéis de�� Bob Ste-Man, Manhattan Dice así, dice así, tocó uno conmigo, dice, Ella es una maniática, adentra mi flow de fanática, Con su cara simpática, nunca se te quita, Ella es una maniática, adentra mi flow de fanática, Dice así, dice, 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 Dice Z for you can then, Ella es una maniática, adentra mi flow de fanática, Con su cara simpática, nunca se te quita, Ella es una maniática, adentra mi flow de fanática, Ella es una cara simpática Nunca se me he chichado Ella es una belleza tropical Que se que le encanta ver ya sin bocal Que se que le gusta su acta sin facil para dar Todo el mundo conmigo dice Solo quiero estar contigo esta noche Con tu cariño, mi emoción dice Solo esperando el momento, su fecho Con aquí piensen que quieren un celesto A los rentos, sepa como hueco Y a tu sabe mami lo que puedes decir La pure que quiere vivir sin miedo Y lo que te trajo Dice que si quieres bailar Que si quieres bailar Que si quieres bailar All night long baby All night long baby Que si quieres bailar Que si quieres bailar All night long baby All night long baby All night long baby A tu cariño All night long baby Y de KYC Gracias.